Sí, ¿cómo te va? La verdad que sí, muy contentos, te lo habíamos comentado hace unos días, de que todo el proyecto de comenzar con la renovación del patio, si bien estaba previsto en un primer momento hacerlo antes del fin de año, pero bueno, se dejó un par de semanas, y ayer lunes precisamente hicieron el último paño, así que el primer tramo que sería de 24 por 15 está absolutamente terminado. Bien, y hablamos de una etapa, ¿verdad? ¿Hay continuidad? ¿Tienen una idea de cuándo podrá ser? ¿Hay que juntar el dinero? ¿Cómo se continúa con esto? No, por supuesto, está previsto que en el transcurso del primer semestre ya hagamos la etapa final, que sería un paño un poquito de dimensiones un poco más chicas que se hizo en este momento, pero bueno, ya seguramente lo vamos a afrontar con recursos propios, y bueno, siempre con la colaboración de la comuna local, con el tema de la mano de obra, y bueno, un agradecimiento especial a UOAN, que ha aportado su conocimiento y su herramienta en forma desinteresada, y bueno, junto con la comuna, ellos se hicieron cargo de la mano de obra, ¿no es cierto?, de la obra, y nosotros aportamos lo que es el material a través de los fondos que recibimos del COPRO desde este año. Sabemos que falta muy poquito, se va a venir este importante sorteo, que para ustedes significa mucho un ingreso importante para el club, el sorteo final es en el mes de marzo. Sí, exactamente, está previsto para el sorteo para el 12 de marzo, todo va a estar sujeto a las condiciones sanitarias que estén vigentes en el momento, ¿no es cierto?, la idea es poder llevarlo a cabo precisamente en el patio, un poquito para dar a conocer cómo quedó la obra, y bueno, juntarlo como el 4 de marzo es el 201 año del club, por el hacer un festejo en conjunto, como para, ya que en el año anterior no nos permitió festejar el centenario, bueno, poder realizarlo este año. Pero bueno, lamentablemente no podemos definir nada, hasta no saber el momento, las condiciones sanitarias que van a estar vigentes en el momento. ¿Y aún hay bonos disponibles, Gustavo? Sí, todavía, como el sistema de sorteo es abierto, ¿no es cierto?, hasta, te diría, el 10 de febrero, que es cuando cerremos la venta, ahí va a estar disponible cupones para comprar. Bueno, por supuesto que estaremos presentes para comunicar el sorteo y transmitírselo a toda la gente. No, siempre agradecerte a vos, ¿no es cierto?, tu predisposición para dar a conocer las actividades de la institución.